buenas gente bienvenidos al canal de dar estamos en minecraft bueno la versión es el 1.7 10 los equipos donde lo dejamos estamos de noche y vamos a picar un poquito teniendo cuidado para que no nos salgan monstruos por la zona aquí había aquí había una mina igual estoy con un poco las narices no oigo nada igual salgo bueno cabrito ha reventado hay que tener cuidado eh no me desfío de nada a ver si no tenemos más antorchas pues nos hace falta antorchas a ver qué hay por aquí a ver si hay algún enemigo no hay enemigos no hay hierro busco un poquito de hierro cabrito eh como ha reventado no hay aquí ni nada que triste no hay nada hecho vale voy a dejar así voy a minar aquí un poquito me da miedo me da miedo minar tanto porque es posible que salgan cuando se hace de noche salgan monstruos aquí en mi propia en mi propia casa mira hay un zombi hay un zombi tenemos otro pico no así aquí donde está supongo que estará aquí a la derecha supongo ahí hay tierra saldremos a la calle ¿no? estaremos en la puerta de nuestra casa por así decirlo la puerta estará aquí arriba no se habrá generado en casa ¿no? lo sé ya la primera vez eh os lo aseguro se oye igual arriba no sé no hay nada por aquí eh no hay un trozo de hierro tío ¿qué altura estamos? es que estamos a las 60 es que aquí hay que bajar bastante hay que bajar estamos haciendo el tonto aquí estamos haciendo el tonto hay que bajar bastante más comida como vamos estamos haciendo el tonto señores pero es que tampoco tengo antorchas yo soy muy de picar me veréis picar bastante la verdad es que me gusta me gusta picar ¿eh? vale ahí hay esto pero también hay hay carbón pero también puede haber esqueletos vamos a picar esto rápidamente esto igual lo dejo ¿qué hago? sigo picando para abajo carbón hemos pillado carbón ¿hacemos unas antorchas o qué? vale 12 antorchas voy a poner aquí mismo y de pico no, no este no es para bajar espera este este me va a estorbar por si acaso por si acaso viene algún esqueleto toca pelotas lo malo que cuando te alejas del del huerto no crece no crece tanto como tan rápido como como debería hay que hacerse también con un cubo con agua para la lava la lava he muerto tantas veces en la lava se ve bastante bien vosotros no sé como veréis no ese no tiene que haber roto ahí hay vacío vale se me ha roto el pico ahí hay vacío vamos a poner una antorcha ahí vamos a poner aquí el daño ya me va a gustar mucho vale pues vamos para casa voy a sacar la espada por si acaso el huerto el huerto y leches esto se te generan uh si es de día vamos a hacer no hay palos vamos a hacer palos a saco palos no usaremos muchos lo aseguro dos picos esto bueno ya iremos limpiando poco a poco nos hace falta madera para un cofercito nos hace falta pala y comida comida bueno bueno vamos a poner las pilas eh voy a sumarme los fiores y leches mira como al mariz este creo que ya podemos coger ¿no? si ¿dónde? ah lo he dejado aquí este 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 también ¿no? a ver si si aquí jolín que torpe habrá que coger unos nenúfares de esos no ese no había crecido el todo le falta un poco tiene que estar amarillo voy a alimentar a las vacas si tengo para criar una vaca y a ver si puedo tirar alguna más voy a coger de esto pues si acaso sale algún tomate me lo puedo comer mira ahí hay más vacas cuidado con los creepers cuidado con los esqueletos ¿dónde tengo la huerto yo? ahí vale a ver si engaño a una de estas mira lo que tengo mira, mira hoy me quedo mira, mira vale dos más uno y otra voy a darle matarile a una vale he dicho que iba a hacer es que tengo que comer tengo que comer voy a casa a hacer el la chuleta estoy corriendo y me gasto más corriendo gasto más estoy de comida preocupado me despacito mira, ya tenemos ese para coger estoy preocupado estoy preocupado carne uh, dos muy bueno me ha dado dos si solo mato una vaca pan pan ¿puedo hacer pan? ¿cómo era el pan? bueno me hace falta mucho puedo comer ah me falta madera vale voy a comer esto hace falta un cofre hace falta un cofre voy a comer una de carne a ver que tal bien vale voy a hacer un árbol voy a hacer voy a cortar un árbol nos hace falta madera voy a cortar este no os preocupéis que yo tengo el mod ese de ah bueno claro cuando cortas abajo sale todo el árbol voy a replantar pero es que esta zona la quiero tener despejada para los enemigos ¿sabéis? voy a plantar uno aquí otro aquí uy muy cercano muy cercano uno aquí otro aquí y otro aquí quiero despejar la zona para los enemigos para verlos venir ¿qué iba a hacer? ¿qué iba a hacer? ¿qué iba a hacer? no podemos alimentar estos no estos todavía no están he dicho que iba a hacer un cofre cofres y tal y cual vale vamos a hacer cofres hosti para para cierra no me gusta lo que veo yo y lo veo un zombie cofre dos cofres esto también esto no lo vamos a usar arena también esto es para cristal brote de esto sí de momento lo vamos a guardar iremos plantando poco a poco esto vamos a llevar encima esto guardamos un stack de estos no sé para qué pues ya que más nada más lo demás iremos tirando todo esto vamos a tirar esta planta no queremos para nada si se pudieran comer verás comería pero como no se puede no se puede ¿quién se puede hacer con una planta de estas? no se puede hacer nada se tiraba con la te estaba para he oído un zombie eh voy a ver si me han dado huevo las gallinas estas y me lo puedo cocinar voy a marcar mira a ver si consigo atraer aquella ve pa' aquí pollo pollo gallina lo que seas es una gallina voy a nombre granja la granja hecho hecho volver a jugar el anterior capítulo lo tuve que cortar porque bueno tuve que cortar también llevábamos llevábamos media hora bueno un tomate me lo voy a comer porque me empezó a otro me cago en mi los tomates no se pueden plantar voy a probar a ver si puedo plantarlo de alguna manera otro otro ole ole no y si le doy con la azada si si se puede plantar vale pues pensaba que no mira aquí tú loco yo no se para que le hago eso pero nada no pueden comer dije que iba a hacer escaleras cago en 10 no las hago nunca he visto que por aquí sale mucho de tomate por el lado del agua no hostia ahí hay ahí hay otro tomate lo he cogido no si uy mierda he cogido he cogido estos se está empezando a oscurecer vamos para casa a ver si empezamos a ver si empezamos a coger hierro y me hago una armadurita y ya empezamos a a a a salir un poquito por la noche aunque no es muy aconsejable voy a poner piedra porque estos cabritos se golpean rompe la piedra vale vamos a ver tengo dos tomates voy a comer uno voy a comer el otro a ver si me regenera en la vida tío me faltan corazones tengo el otro chas no me fío vamos a poner aquí te pa ahí sí necesito hierro urgentemente voy a voy a hacer aquí un poco de hueco la antorcha esta se va a caer la voy a poner a ver ojalá voy a romper esto no me hace ninguna ilusión bajaré no voy a poner aquí una barrera porque por ahí hay un me da caga leche me dan miedo los cabritos estos voy a tapar que ya me los cruzco estos se tiran por el agujero y me me matan estos ahora bien ahora mismo me matan enseguida ya os digo nos van a matar 400.000 veces donde estamos estamos en la 36 hostia esto que era pero esto no lo puedo coger yo ahora yo creo que no esto era como un caramelo o algo así hostia y si podemos esto creo que era comida creo luego gato mira más carbón voy a poner aquí una antorcha pues lo voy a picar creo que era caramelo esto era caramelo creo eh no me hagáis mucho caso mira aquí tenemos otra otra mira me cuesta mucho el bajar aire voy a coger por si acaso por si acaso escupida vale vamos a ver estamos sin pico estamos sin pico compañeros no tenemos otro ah si tenemos otro vale voy a poner una antorcha por aquí ahí mismo me da miedo caerme a ver como lo hacemos no he puesto el temporizador a ver no sé cuánto llevaremos 10 minutitos a ver cómo bajo yo ahí abajo sin morir en el intento vale no hemos encontrado no hemos encontrado todavía hierro mira que es raro hemos encontrado la historia esa que no sé exactamente qué es este no podemos picar ¿no? esto no era nada esto tengo un mod puesto que no me funciona que no puedo hacer prácticamente nada bueno prácticamente no no puedo hacer nada cuidado a ver si se va a abrir aquí un agujero de la leche y me ataca por todos los ¿no hay? ¿no hay? hierro tío mira que es mala suerte que no hayamos encontrado hierro todavía no sé si en el mapa podone ver si es de día o de noche la verdad es que no no me he fijado nunca suelo llevar haremos más adelante haremos cuando encontremos redstone haremos las gafas de visión nocturna yo las llevo siempre el casco con visión nocturna las llevo siempre siempre me las hago y siempre me bajo el mod ese para hacerme las gafas tenemos que ir al nether tenemos que coger mira 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 no pero eso no es así no 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 es eso no es no es hierro vale ahora estamos sin pico quiero coger ese quiero coger ese carbón uff ahí hay más tío vale venga para casa salga la espada no me fío no me fía los oyes tan cerca que parece que los tienes detrás o a la vuelta de la esquina ya sabes pues siempre a la defensiva uff ya es de día está apareciendo vale voy a hacer voy a meter la vi voy a meter la mitad voy a hacer esto ¿qué es esto? era un caramelo me parece que era comida candy sí 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 es el caramelo pero no sé lo que nos dará no sé si nos dará vida no sé si nos dará vida a ver vamos a probar nos da medio medio muslo de esos saldrá rectable con respecto al carbón vale voy a salir ya espera que no tengo picos me voy a hacer un par de picos hasta que no tengamos hierro nos van a salir caros los picos ¿qué pasa? tenemos que tirar mierda lo tenemos aquí vale caramelos caramelos este lo vamos a dejar pues para cuando estemos muy bajos de vida de momento tiraremos pues nos comeremos todo lo que pidemos en plan en plan tomates en plan saca la espada este ya podemos coger en plan pues eso se me ha caído la semilla en plan tomates en plan fresas y ese tipo de cosas lo y los caramelos esos y la carne pues cuando huevos a ver si podemos conseguir huevos bueno estamos empezando o sea este es el segundo capítulo estamos muy no tenemos nada no tenemos ni armadura ni nada de nada la putada de hacer esto tan lejos es que le cuesta crecer mucho le cuesta crecer mucho a los bichos ven pa' aquí cantabañanas vale y tenemos ah si tenemos esto vale eh he oído un zombie me ha parecido hoy y no he vuelto a hacer las escaleras tío voy a hacer las escaleras ya de una puñetera vez a este pollo le voy a dar batarle porque me hace falta la comida voy a coger los caramelos y voy a meter el pollo voy a guardar aquí la pluma la pluma creo que sí que solía venir bien vale lleva dos caramelos que suben poco pero bueno menos sube que he dicho que iba a hacer las escaleras voy a hacer todos palos voy a hacer así las escaleras como eran así y así ¿no? sí vale tres tres y nos sobra una aquí tenemos esto se está para coger sí vale guay de comida andamos mal poco a poco iré ampliando es que la granja allí es muy lejos nos sube medio muslo nos sube medio muslo y todos esos medio de comida y como voy a toda leche me de ir despacio me gasta más esto no crece porque estamos lejos así de claro igual intento llevar para casa voy a poner las escaleras por ahí salimos saltando a ver si consigo engañar hostia aquí hay un montón de cocas tío ¿y si me hago aquí la casa? aquí la casa aquí el huerto y minar allá ¿no? lo veo más lógico voy a ampliar la granja voy a ampliar un más empiezo con el de abajo primero porque si no se suben y se escapan tené cuidado con los agujeros que no hay agujeros si no igual pierdes algún animal quítala ahí cabezona pues igual igual me hago la casa por aquí cerca no hay casita no hay casita no hay casita hay un agujero en la piedra bueno la piedra no la tierra mira un huevo mira un huevo los huevos de momento me los voy a comer los huevos de gallina no lo vayas a pensar vale vale igual corto corto algún árbol eh una manzana la manzana son bastante dan bastante vida vale vale tronco voy a cortar otro árbol y ah se me ha roto vale voy a instalarme por aquí igual me instalo aquí con los animales lo único tendré problemas se me meterán aquí me darán problemas a la hora de entrar y salir ¿verdad? bueno de momento aquí luego haré la salida por otro lado ah que mal no que mal voy a excavar un poquito más voy a excavar para abajo ¿ves? lo que se estaba diciendo voy a excavar aquí para abajo voy a voy a poner una antorcha hombre bueno ya vi yo juego fatal o sea yo juego muy mal estoy aquí no sé ni lo que estoy haciendo realmente pero bueno me lo paso no 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 en serio voy a hacer una casa aquí eh que estamos al lado de esto para que crezca el ganado por lo menos de momento hasta que hasta que tengamos comida así en abundancia por así decirlo vamos a poner aquí un lo mismo que allá un par de hornos un cofre de los grandes y voy a poner aquí una escalerita bueno vamos a ver voy a hacer un tengo madera de sobra ¿no? si he cogido cogido ¿dónde está la madera? no la veo tío yo juraría que he cogido bastante más madera a que no la he a que no la he cogido yo he sido capaz de no cogerla de cortar el árbol y no coger la madera vale vamos a poner esto y vamos a hacer no me va a llegar para un cofre si no para bueno para dos son tres ocho dos dieciséis ¿en serio? estamos sin madera vamos a ponerlo así mismo ¿qué vamos a meter aquí? la manzana la voy a guardar ah vale voy a hacer y el huevo me lo voy a llevar no el huevo no el huevo lo voy a hacer voy a hacer un horno o dos vale voy a hacer dos ande los voy a poner el pollo y en el otro voy a meter el huevo si esto no huevo duro esto me lo puedo recoger no me lo quiero comer pues si acaso me da este se que me da poquito me lo voy a comer la manzana se queda bastante bueno la carne lo que más da la carne la manzana da bastante la manzana si tenemos oro podemos hacer la salida me la quisiera hacer por otro lado la granja ¿dónde está exactamente? estoy debajo de la granja no si me hago la salida por aquí no no ya es de noche no vamos a salir vale la granja la salida la salida nos la haremos por ahí y si pico por aquí para abajo a ver si encuentro un hierro tío hierro habrá que ir a una mina o sea el hierro es difícil de encontrar así por así que te salga de yo creo que el gps ahora está por ejemplo oscurecido y es de noche yo creo que el gps indica cuantos de día también mira guau que suerte hierro que suerte si mina de hierro tío que suerte barato pensaba que nos iba a salir aquí dos de hierro tío muy buena muy buena mira más hemos picado en el otro lado la de dios y no nos ha salido picamos aquí ocho o diez lo que si no sale y carbón que hay por aquí no veo hierro en serio hay por aquí ya zumbis ahora hay que picar con cuidado pues porque aquí habrá igual cueva voy a picar esto bueno de momento el juego no se me atasca mucho se suele atascar ya os lo digo desde ya atascar bueno atascar no en el sentido que suele ir despacio se suele ay ha roto el pico es de día ya no no según el gps no no lo sé donde podríamos mirar donde ir a la salida no es de noche todavía vale vamos a hacer el hierro oh mucho de hierro en serio tantos hemos cogido no recuerdo que hayamos cogido tantos voy a coger la mitad la mitad de la mitad 20 y las escaleras de momento las voy a dejar aquí de antorchas vamos bien voy a hacer unas antorchas para hacer antorchas no te hace falta ir a la 10 pues estas son un montón de antorchas eh si bastantes voy a poner aquí y y vamos a seguir ah bueno bueno tenía pico no tengo no tengo no tengo pico ah si tengo dos haremos un par de picos para que no nos ocupe el ah si teníamos otro allí ah no me había fijado no me había fijado tengo tanta mierda que no me había fijado de comida de momento vamos bien de momento controlamos la situación y tenemos que hacernos la cama la cama nos hace falta una pisa de esas que no sé si se puede hacer con madera o sea con piedra lo tengo un ideal tenemos que experimentar todo vamos a ver que nos haya salido hierro hay ocho de hierro ocho esto que es steel ore no sé lo que es creo que eso no nos vale para nada creo que eso es el el mod ese que tengo bugueado que no no funciona sale el mineral pero no sale nada no sé que se puede hacer con él o igual sí que se puede hacer algo pero yo no sé hacerlo que sería lo más seguro ya os digo tengo mod puestos que no los hacen las cosas no no es que no sepa hacerlas es que no no puedo hacer nada voy a poner una antorcha ahí mira abajo que planta estamos en la 45 nuestra altura es la 60 aproximadamente cuidadito que hay mina 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 quiero ver un poquito hay agua hay carbón vamos a hacer un suelo bueno aquí mismo suelo suelo vamos a sumarnos por aquí que no haya ningún arquero de esos los arqueros están muchetados me destrozan tío los arqueros mira hierro esto es una mina está raro voy a hacer así para que no pase nadie por ahí por ahí tengo la espalda cubierta no me fío ni leches creeper no me sirva que hay hierva ahí no entiendo aquí voy a cerrar de momento por si acaso cae alguien ahí bueno no quería ir pero bueno da igual a ver quiero coger esto y que no se me caiga te metes aquí picas se me ha caído tío se me ha caído me cago en 10 joder que puta se me ha roto el pico el pico es cierto que pica te pica todo pero el pico se gasta se gasta el doble aquí hay otro bien bien vamos a tapar esto no me atrevo a que me salga un arquero y me empiece a perseguir como un loco ah es que ya es de día pero bueno las minas está oscuro y ataca y no se mueren por así hacerlo no me extrañaría que hubiera por aquí algún bicho de esos vamos a picar carbón los hace falta sobre todo hierro hierro los hace falta para empezar a hacer armaduras uff carambios esto no lo voy a picar no se lo que es esto no nos hace falta para nada creo eh espero no estar metiendo la pata me la juego un poco a ver por aquí no aquí no hay nada vámonos ha aparecido un esqueleto no soy yo tanto soy yo vale esta zona la voy a cerrar por si acaso se regeneran ah esta es la mierda esa estilo que no los vale para nada no no quería hacer trampas me iba a tirar y luego subir con las alas pero no no quiero no quiero hacer trampas yo creo que así más que suficiente por si acaso se regenera ¿sabéis? vale ¿podemos mirar ahora por esa zona? con mucho cuidado aunque ya es de día yo subiría he oído y veo un crujido vamos a ir para abajo de lo que hay no veo mucho ahí es donde se nos ha caído antes ¿no? pues vamos a ir a por él vale si, si, si ¿puedo bajar? si por bajar si vale eso creo que es la madera de una mina de esas ¿no? no uy qué susto me ha dado voy en tensión eh no es que nada es que no no estoy acostumbrado a jugar con entonces me da muchas sensaciones esa de que te ataque ¿no? vale aquí hay muchas cositas eh para coger estoy yo y un zombie voy a coger rápidamente el hierro este no sé este ya lo podemos coger con este ¿no? no no veo nada por aquí tío no aquí no hay zombies aquí no hay zombies aquí dentro que buen día va la voy a dejar ahí voy a coger caramelos de estos esto como no sé qué puedo hacer con eso todavía voy a cerrar por aquí para no confundirme el camino cuidadito oro hay oro ahí creo que es oro voy a cerrar por si acaso me atacan hostia, aquí hay oro, tío qué buena la podré coger ay no, solo la puedo coger con con el esto de con el pico de hierro vale estas de candy vamos a coger, todas las que podamos que nos dan, poquita comida pero nos dan como vamos de comida, vamos bien tenemos carne no, no, no la voy a coger pero bajaré bajaré a por ella la voy a descubrir para verla esta mierda vale ¿qué más hay por aquí? esto no sé aquí hay más hay mucho ahí vamos a hacer una escalera para subir vale aquí volveremos es que ya que estoy aquí me fastidia y me espera, me voy a comer me voy a comer no, huevo huevo, huevo, huevo huevo de gallina bah, llena uno pero bueno la manzana me jode comérmela porque sé que es con el tema del oro no hay nadie no hay nadie, tío oigo mucho pero luego no hay nadie menos mejor no me quejo no me quejo la verdad a ver si encontramos este cerrado a ver cerrado yo o no me da miedo perderme me he perdido muchas veces uf oro vale aquí está el final del túnel no vamos a excavar para no liar más la para no liar la perdiz guachaval voy a coger el hierro me la saco y lo demás me olvido eh tenemos otro no tenemos pico vale muy bien campeón muy bien muy bien compañero no nos vamos espada en mano a ver si ahora no me lío oro joder que se ha tomado el murciélago ese vale por aquí no era era por aquí vale por aquí me suena era por aquí ya estoy perdido ya estoy perdido wey vamos a ver no si era por aquí pero no puedo picar hay la hostia ya voy bien si por aquí aquí están las escaleras voy a poner aquí una antorchu aquí dos vale 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 pesado que me perdía hostia se ha hecho otra vez de noche vale venga ya tenemos hierro voy a tener que comer la manzana o ah no no perdón tenemos un pollo y tenemos todos los candies de estos me voy a comer el pollo a ver lo que nos da el pollo uh tres vale vale llevamos 40 minutos lo vamos a dejar eh aquí me pegaría yo toda toda la tarde jugando pero no pues vale tenemos tenemos de esto de sobra vamos a llenarlo a tope a ver eso es vamos a comer estos cuatro caramelos hoy muy bien hoy nos ha atascado nos ha atascado vamos a comer todos vamos a llenar bueno no pues no no llenamos eh lo vamos a dejar aquí vale hay que hacer la salida estamos de noche tengo que conseguir la cama la cama a ver si puedo hacer ¿cómo era la terraza? ¿sí? con esto no me va a dejar no con esto no me va a dejar con el lingote sí vamos a coger dos lingotes y vamos a hacer uno y uno era sí esto para esquinar a las ovejas para hacer la cama y guardar la partida y que nos saque aquí si nos matan que nos saque aquí si no nos sacará en la en la en el otro lado creo vale bueno lo he dicho gente 38 minutos los vamos a dejar aquí hoy bien hoy nos ha atascado el juego es que el otro día le me quité un viaje así brusco y ahí ya se me vino los frees se me vino abajo lo dicho un placer y nos vemos en el siguiente capítulo adiós el siguiente capítulo la la en el siguiente capítulo Gracias por ver el video.